¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Hoy vamos a comentar una actualización nueva que se va a lanzar y se va a lanzar en breve si es que no la estáis recibiendo ya. Se trata de una actualización no muy grande, pero vamos a comentar qué es lo que tiene esta actualización y dónde la podéis encontrar. Dicha actualización, os voy a dejar el tuit aquí abajo en la descripción para que vayáis mirando la actualización, a ver qué cositas tiene, qué cositas se pueden mirar de la actualización y todo eso. Y hoy es un día bastante interesante porque estamos completando, ya lo he dicho muchas veces, estamos completando el Assassin's Creed Valhalla para PlayStation 5. Y me gustaría que todos ustedes estuviéseis en los directos que realizamos en el canal de Twitch. Lo vamos a realizar esta noche en directo, lo tenéis en la descripción, directos Twitch, podéis seguirme. Y hoy vamos a comentar la actualización de Dragon Ball Z Kakarot. Dejadme primero luchar contra Vrizaza, bueno no me deja, no me deja, es que para repetir tengo que hacer 300. Bueno, vamos a intentar pelear contra Freezer al 300, no podemos curarnos, con lo cual va a ser complicado. Os voy a hablar de esta actualización, a mí personalmente la actualización no se me ha lanzado, ¿vale? A mí personalmente no se me ha lanzado la actualización, eso no quiere decir que vosotros no la vayáis a tener. Las actualizaciones del card game muchas veces no vienen acompañadas de actualizaciones, digásemos en pesos, es decir, no se los descargarán actualizaciones de la consola. La actualización de hoy viene gracias al modo nuevo de cartas, ¿vale gente? Eso lo tenéis que tener en cuenta, viene gracias al modo nuevo de cartas. Vale, vamos a ponernos ahí tochulos. Vale. La actualización de hoy, como ya comento, viene del nuevo modo de cartas, que yo creo que os puede gustar. Y van a haber balances, ajustes, quieren meter cartas nuevas. Como ya sabéis en Dragon Ball Z Kakarot hay un modo. De cartas, mi ilusión sería cargarme a Freezer. Hay un modo de cartas que está bastante bien, la verdad, y que está disfrutando la gente. Y bueno, nosotros no lo hemos jugado mucho, pero ese modo está ahí. O sea, funciona y es una auténtica pasada. Y estoy derrotando a Freezer. Vale, se me ha ido el ki, se me ha ido el ki, ¿eh? Y ese modo, la verdad es que está bastante... Está bastante bien ese modo, ¿eh? Lo que no está bien es la hostia que me acaba de pegar Freezer. Momento, gente. Bueno, 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 bueno. La cosa se está poniendo... ¿Cómo es posible que me dé? Si me da, me revienta. Vale. Está cansado. Voy a darle, voy a darle, voy a darle. Necesito curarme, ¿eh? Es que se vuelve todo loco. Vale, me ha dado bien. Es que se pone todo chulo, tío. Y yo lo que quiero es curarme. Podría cargarme a Freezer, ¿eh? Podría cargarme a Freezer. Que eso sería lo ideal. Pero no sé si me va a salir. Me revienta. ¡Comito, no me en asa! Vale. Fuera. Me estoy dejando el dedo aquí, ¿eh? Me estoy dejando el dedo. Que sí descansa. Voy para allá. Vale, voy para allá. ¡Me ha cegado la ida! ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! ¡Chicos, chicos, 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 chicos! Me lo he cargado. No sabéis lo que llevo esperando para cargarme a Freezer. Y justamente en el vídeo de hoy, de la nueva actualización, puedo derrotarlo. Pues bueno, tenía muchas ganas de derrotar a Freezer. Porque además, ahora voy a poder luchar agua sagrada definitiva. Creo que voy a poder luchar más contra él. Se ha actualizado Freezer dorado. El entrenamiento es complicado, ¿eh? El entrenamiento es complicado. Con este método podéis subir a Goku al nivel 300. Tanto Goku como cualquier compañero. Y bueno, gente. Ya sabéis, nueva actualización del modo de cartas. Espero que la juguéis. Espero que lo probéis. A mí el modo de cartas, sinceramente, no me dice mucho. Pero es un modo que, bueno... No está mal. Pero también hay que informar de las actualizaciones de cositas que no nos gustan. Del Dragon Ball Z de Kakarot, tal vez, ¿no? Ha sido lo más difícil del mundo derrotar a este... A este Golden Freezer. La verdad es que ha sido brutal. Pero bueno, lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido, que es lo importante. Así que, chicos, ya sabéis. Podéis darle al botón de like, suscribiros al canal si no lo estáis. Estamos completando el Assassin's Creed Valhalla. Por favor, iros a Twitch. Seguidme, que es gratis. Y vamos a disfrutar de otros videojuegos que tampoco sean... Tanto, tanto Dragon Ball. Que está muy bien el Dragon Ball. Pero a veces hace... A veces apetece jugar a otro tipo de juegos. No me digáis que no, Saiyans. A veces hay otros juegos que están... Que están chachis pistachis. Y no los podemos disfrutar. Porque estamos siempre con el Dragon Ball. Pues bueno, pues vamos a jugar a más juegos. Vamos a jugar a Assassin's Creed Valhalla. Vamos a jugar a más cositas. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Podéis darle al botón de like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Activad la campanita. Para más. Tenéis las redes sociales en la descripción. Y yo, pues bueno, pues... Me despido. Nueva actualización del modo cartas. Nuevo balanceo en cartas. Nuevas cositas en el modo card. De Dragon Ball Z Kakarot. Y espero que todos lo disfrutéis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!